Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 32 de Pokémon Edición Oro. En la parte anterior nos enfrentamos a este entrenador que nos dice que si vencemos a los entrenadores que hay, recibiríamos un premio. Lo que he hecho ha sido ir a por mi equipo Pokémon para derrotar a todos los entrenadores y después conseguiremos o intentaremos conseguir unas cuantas piedras evolutivas. La chica Pilar quiere luchar y nos saca a Wigletath. Vamos con Fearow y creo que el Pico Taladro será suficiente. Ahí está, acabamos con el Wigletath. Y el siguiente Pokémon que va a sacar es un Gran Bull. Otro Pico Taladro y acabamos con ese Gran Bull. Mecemos a la chica Pilar. Y tercero. No hay... No, no hay en上面 en la chica Pilar, pero creo que mientras me alerta como esto fue. Lo sixteen. No dicen lo mismo. La rebelde de la chica. Pues sigues un fuerte. Uh! CUIDA! ¡¿En serio? No puedo mantener el Monopoly para esta batalla? La� registration de propiedades es bueno, sobre este objeto. ¡No las resulta que los sentimientos deberían dort´se viajar! Y va con un Vaporeon. Vamos con nuestro... ...Panzaros y su Puño Trueno. Puño Trueno, hace ataque rápido. Y acabamos con este Vaporeon. Seguimos avanzando. Al no haber... ...Combates dobles... Se hace, primero, un combate y después, el otro, inmediatamente. ¿Eso no? ¿No os supongo que el agua ya está en Resuelo? ¿No? No, esa enra enra es elente de esta enra. Debe haberlo en laenchida. ¿Sовать por un poco de ataque? ¿He visto por un poco de ataque? ¿Eso no has sido por eso? ¿Puedo cambiarle? ¿Puedo cambiarle este color? Pityoto, porque la verdad que está bien. Sin embargo, el volumen de la manera de estar bien. Pityoto, que no tengo materno. ¿Puedo cambiar el Pokémon? Pityoto, se me da igual. ¡Piiyoto, sí! Procura 2... Pityoto. Pityoto, que no la saldrá. Recuerda una cita de 50 puntos. 5,5 puntos de experiencia y nivel 50 para Firouw. ¿La saldrá? 3,5 puntos de experiencia. ¡Ve! ¡Lo son! Podría haber sacado también a nuestro Diplosion, pero... Acabamos con él, con el Pico Taladro. Y más experiencia para Firo. Y inmediatamente después, como decía, el combate. En este caso, contra el último, campista Lorenzo, que tiene a Nidoking. Voy a ir con... Ataque Furia. Y la persecución. Bueno, una cornada... Tampoco nos hace mucho. Y si ahora acierto Ataque Furia... Doble patada tampoco. Pensé que ha sido crítico. Nos debería quitar mucho. Ahí está. Un golpe. Dos golpes. Y con tres golpes acabamos con él. El último crítico nos ha sido incluido. No... Sigo... Sí. Sí. ¡Estale! ¡No se pudo! ¡No! Son 6, no 5 combates. El último... contra la chica Andrea. Envía para. A ver, debería haber cambiado del primer lugar a Hero. Esta hija la alicea por el lado... ¿Puedo pensar que no solo es comoけて mi game no瓊. ¿Puedo pensar que no puedo...? ¿Puedo pensar que si fuera un juego de juego, raro? ¿Puedo pensar que no hay que mejorar? ¿No? ¿Puedo pensar que su juego pueda encontrar un juego? ...no puedo evitar que el juego sea suficiente. ¡Y como si, pues, no hay alguna duda que yo hago un juego de juego! ¡No si no! ¡¿Qué? 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 ¡¿Y el lowest que podrá saltar! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿A ver?! ¡¿Que? ¡¿Algo hay que cierta! ¡¿Qué? ¡¿Que?! ¡¿De verdad?! ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Pero, bueno, debe ser el de ayer que nos dé la recompensa. ¡No, no, no! ¡No, no! Tengo a ver dos jugadores más fuertes en el primer lugar. De hecho, vamos a entrenar a Grun. O a... Vamos a entrenar primero a la Ciflosión y luego al Preston. ¡No, no! ¡Uf! ¡No tengo nada que ver con nosotros, ex-entrenadores! Pero, he esperado que estés cansado de tanto pelear para vencerte. Bueno, el super necio Yao que envía a Poligón. ¡Vamos a quema de ese Poligón! ¡Con un puño fuego! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa una pepita sic怎么样? ¡Lo e報ณTannejaro de Sabia e shooting Shopify off! ¡Se imagina == ¡Bes cruda sim terrenau skateru! ¡No, no! ¡Se puede doblarse birlikte sin suave envenände! Pero, mira... ¡No llevamos beatbox Gudrun ifens xderu! ¡No, gracias por Allah! ¡Estamosiegones! De dos puños fogos deberíamos acabar con ese Raijol. Y si es crítico de uno, vamos a rematarlo con ataque rápido. ¡Guardorcel! ¡Vamos con Ánfaros! ¡Puñetrueno! ¡Ahí está! ¡Watorcel debilitado y solo le queda un Pokémon! ¿Qué es? ¡Sanmili o un...? Vamos a tener a Ánfaros. Ánfaros, nivel 46. Y derrotamos al entrenador guay Íñigo. Ahora vamos a estropear una cita. ¿Qué? ¿Por qué has venido a molestarnos ahora? ¿Sabes cómo se llaman la gente como tú? ¡Pesados! ¿Me has oído bien? ¡Pesado! ¡Oh, esas medallas son de los gimnasios de Yoto! Si tienes ocho serás muy bueno. De acuerdo, ven al gimnasio de Ciudad Celeste. Me enfrentaré a ti encantada. Soy Mister, líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Vale. Necesitamos corte. No de la volareacidad carmín, pero ya que estoy voy a explorar un poco más. Súper útil a estas alturas del juego la poción. Y aquí... No sé qué Pokémon va a salir. Odis. Aquí podéis capturar un Odis para conseguir la Piedra de Hoja. En el caso de que no lo tengáis... Vale, vámonos a Ciudad. Ya he dicho Carmín. Vamos a la Ciudad Celeste, quería decir. Y necesitamos a Ursarine. Y a los Pokémon para... Poder obtener las Piedras Evolutivas. El Cedevil. Vamos a dejar a... Gloom. Bueno, puedo dejar a... Me voy a quedar con Fearow para volar rápidamente. No. Yo creo que tengo la Cedad Celeste. Me voy a dejar con la Cedad Celeste. Vamos a dejar con la Cedad Celeste. Y también vamos a dejar de que... Y ahora tenemos a la Cedad Celeste. Y ahora vamos a sacarlo. Lickith, Hurl, El Cedad Celeste. Y ahora tenemos a kaikille, Wallon, Odis y Ursarine. Y ahora tengo una Cedad Celeste. Para el corte y el resto de Pokémon, porque los necesito para mostrárselos a quien puede darnos la piedra. Seguimos avanzando. Hey, yo, ya os voy a hacer algo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Vamos? Bien, ¿y ahora es la casa del mar? ¿Conoces a Bill? Mi nieto Bill dijo que había un Pokémon con una lengua muy larga. Se refiere a Lickitung. Ah, es Lickitung. Qué mono. Gracias. Y nos regala la... Perdón, no era piedra lunar. Piedra eterna. Si salimos y volvemos a entrar, puedo... intentar... Está recibiéndose a Odis. Pokémon redondo. Vamos a obtener la... Piedra hoja. Ahora sí. Vale. Proteínas. Un Pokémon con ataque... Es finisamente. Vamos a recoger la... Piedra hoja. Y vamos a ver si nos pide a Growly o a... Si se le da... No siento. Ese es un Pokémon. También sé que se lo fracaso... No tengo más... Un StarJu que no tengo para la piedra agua. Y tengo que ver... Venga, yo estoy apuntado a que me falta... y me voy a mostrar... Vamos a poder hacer... Y repetirlo... ¿Puedo ir a Ciudad Celeste para ir hacia Pueblo Paleta? Mi objetivo es empezar a reunir las medallas de canto desde Ciudad Plateada en adelante. Ciudad Plateada, Ciudad Celeste, Ciudad Carmín, Ciudad Azurona, Ciudad Fucsia, Ciudad Azafrán, el Gimnasio de Blaine y el Gimnasio de Ciudad Verde. ¡Puedo ir dejando a Dikitun! ¡Piedra Eterna para que los Pokémon no evolucionen! ¡Piedra Hoja para que los Pokémon no evolucionen! ¡Piedra Hoja para que los Pokémon no evolucionen! ¡Puedo ir a ver! ¡Puedo ir a ver! ¡Puedo ir a ver! ¡Puedo ir a ver! Pues uno sigueis... ¡Eso es la vez que nos ponemos en la zona de grem Representante! ¡Puedo ir a ver! ¡Não, no! ¡Diéramos! ¡No, no, no! Quagsire... Drowly, no jodís... ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos a restaurar la salud! Ya están todos... Creo... Sí, ahí están... Vamos a restaurar la salud... Vamos a vaciar un... Bueno, primero vamos a vender para vaciar las mochiles y luego hay algún objeto que... Bueno, de hecho, el caramelo raro le tengo que dejar... Aquel que nos dio el... ...presidente del club de fans... Así que vamos a dejarlo... Y vamos a ver qué más puedo dejar... A ver qué compró nuestra madre... Ah, es cierto... Una hiperpoción... Vamos a dejar objetos... En este caso... El caramelo raro... La piedra eterna... Y creo que nada más... Bueno, a Tiparabaya le puedo vender... Y comprar unas cuantas curas totales... De hecho, vamos a hacerlo... Vamos a vender el antiparabaya, la valla... Una pepita... Vamos a vender... Vamos a vender... Hemos dicho... A ver, o sea, y si os los puedo dejar en la caja coral... En el PC... Ahora lo haré... Y el revestimiento metálico igual... Vendemos un antiparabaya... Una pepita... Y... La poción... Cuantas curas totales... Tengo... Una... Vamos a comprar catorce... Trece... Vamos a comprar una más... Y vamos a comprar... Diez ultraballs... Y ahora si vamos a depositar en el PC... Todos los... Objetos... Que... En el PC de vino... En mi PC... Vamos a dejar... La valla misterio... Los dos éter... El revestimiento metálico... No... La valla dorada... Bueno... La valla dorada... La valla dorada... Si da igual... Y ahora vamos a usar... La piedra hoja... Para evolucionar a... ¡Glum! Voy a empezar... ¡ Ese ran назад! Me de まís me ha dado... El ar个oa todo... Glum está evolucionando Dawn evoluciono en Biplo... Y ya que arreglamos el magneto tren, vamos a ir un momento hacia el azafrán para ir a Yoto y conseguir el objeto que se consigue los domingos. Que va a ser un objeto que equiparemos a nuestro ánfaros porque lo que hace es mejorar los ataques tipo eléctrico. Y así vemos el magneto tren. Llegamos a Ciudad Trigal y tenemos que ir a la Ruta 37. Fíjate de la Ruta 37. ¡Fíjate de la Ruta 37! ¡Quieres! ¡Y aquí está justo antes de que Ciaziris! Vale, pues vamos a la ruta treinta y siete. Vamos hacia la ruta treinta y siete por el objeto que se obtiene los domingos, que es un imán. Ah, pero no. No es verdad. Tengo que irnos y me perdonar requests. Entonces lo que pasó es esto. O sea, la gran gas es lo que está haciendo. A ver, ¿vamos? A ver, es un coche con el pequeño y... ...dónde está el Espíritu. ¡Dude! No sé, que no queda nada en mis mapas. ¡Qué tal, pues! ¡Muy bien, no! No, yo tengo algo que... Puedes ir con un nuevo emano. Y tiene un Iman. ¡Puedes avanzar unos ataques! ¡No voy a pasar! Debería llevarle un Pokémon con habilidades eléctricas. Mi hermana Luna dice que mejora las habilidades. Mejora los ataques de tipo eléctrico. Y... volvemos a... ¡Canto! Vamos a explorar un poco... ...en este modo. La ruta que hay en Ciudad Celeste. En dirección al monte Moon. ... ... ... ... ... vamos Vamos en Ciudad Azafrán, vamos a Ciudad Celeste y para ir hay que ubicarnos en el punto en el Keido antes, explorando la ruta. Pokémon salvaje haciendo Surf, que es un Goldin. Fue un gran jugador. ¡Esa es un gran jugador! ¡Puedo ir con un buen jugador! ¡Puedo ir con un jugador! ¡Es una gran jugada! ¡Es solo un celular! ¡Escaldas! ¡Escaldas! ¡A ver! ¡Suscríbete! Es속편amente. Te siglos bien. Ovatras usando hace sin cuidado se desarrollaron en los instantes de esta historia. Y me contaba de nós en un momento en el que ya están ponidos adopted andados como invadidos para continuar con respecto a la状態 de los pénales. Puta! Y lasretas sananarias cambiaron cuando ha llegado wohl a nunca. Vale, no se puede pasar por aquí. Así que... Ya sé cómo se va hacia el Monte Moon. Para ello vamos a dejar el episodio en Ciudad Celeste. Y en el próximo episodio iremos a Ciudad Plateada. Gracias por ver el vídeo. Podéis darle like si os ha gustado. Con esto os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones y suscríbete en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.